Este niño de tres años se trepó en la banda de equipajes de un aeropuerto en Atlanta, Georgia y se fue por el hueco de las maletas. Todo ocurrió en un descuido de su madre que estaba imprimiendo sus boletos de abordaje. Él, aunque el chiquitito trató de escapar la velocidad de la correa, se lo impidió hasta que llegó al área de inspecciones, donde los agentes quedaron perplejos al verlo. El chiquito solo sufrió una lesión en una mano. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en alerta y es que un mar humano, casi dos millones de personas, están pensando tomar por asalto el Área 51, una base militar.